Yo soy bienvenido al programa. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, viejo. Sos el autor de una novela que tiene como mucho prestigio alrededor a partir de la crítica positiva de muchos intelectuales destacados y reconocidos. La novela se llama Open Door. Leyendo tus declaraciones me llamó la atención un juego de palabras que hacías, y como sos el autor, sabrás cómo se dice. Open Door u Open Door. U Open Door. ¿Dónde ponemos el acento? Open Door u Open Door. Eso es cuando, la primera vez que empecé a nombrar el lugar, tuve esa confusión, y remite un poco a la génesis de la historia. No de la historia narrada, sino de la historia del libro, de la concepción del libro. Cuando fue la presentación del libro, la verdad que no lo había pensado antes, hice como una recapitulación de lo que había sido esa historia del libro. Y encontré una situación, o la inventé, un poco la encontré y un poco la inventé en relación a esa génesis, que databa de mis 7, 8, 9 años, y era un viaje que estábamos emprendiendo hacia el oeste, claramente, no sé si en Mendoza, Chile, algo así. Veníamos de salir de Buenos Aires, yo estaba sentado en el, por supuesto, en la parte de atrás del acto. Y vemos un, y en ese momento, la lectura. Hipercritico.com. No creas todo lo que dicen los medios.